Baby, ya pasó tu tiempo Deja de estar llamando Que era más alto Boyero, ahora me llama Ahora me llama, di que pa' resolver Y yo dando la otra si quieres o no te Estoy leao' y yo no pienso valer No pienso valer Porque solo no me llama Ahora me llama, di que pa' resolver Pa' que me estoy soltero, me siento bien Tú no me dejaste, baby, yo te Y no pienso valer Hola, estoy soltero y me pongo ya como así En la disco haciéndome ruido que una Estoy como un desierto, mami, tú haré La tiré pa' fuera de toda la de otra si De volverle a tratar La barretto a la data Tengo una nueva data Sé que es ti, pero tiramos pa' pata Quiero que sudo por la de otra Con ella estoy a corta Subiendo a todo el mundo Como perro, ella se pone Fumando como un rata Fumando como un rata Aquí no se ahorra, todo se gasta Ferreando, uva, 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 ta' Se pegó y sintió en la culata Peñaqueo sin mucha lata Si llame que me hablen de plata Si eres tú, no quiero saber nada Pa' uno que acaso el amor Ahora me llama Ahora me llama ¿Y qué pasa? ¿Por qué no estoy soltero? Me siento bien Tú no me dejaste, baby Yo no pienso bien Ok, 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 ok Esta es una de mis partes favoritas Donde yo trepo a una pareja del mocillo Aquí a perrear en la carima Y yo quiero ver si aquí saben perrear hasta abajo ¿Quiénes van a ser los valientes? ¿Quiénes van a ser los valientes? ¿Ustedes de allí? Ellos, dale, traiganlos pa' acá Traiganlos pa' acá El de la gorra y el de la gorra y el de la gafa Y por acá, y por acá, y por acá, y por acá, y por acá ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Ustedes de allí? ¿Ustedes de allí? Dale pa' acá, dale pa' acá Voy a coger la otra más Ey, de la camisa de Saturno De plata, dale, dale pa' acá, dale pa' acá Te reconocí por el outfit Trae a tu gata pa' acá Una pa' acá Una pa' acá ¿Ustedes de allí? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién, quién, 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 quién? Nota la energía aquí Nota la energía aquí Vengan ustedes todá Vengan ustedes todos acá ¡Gracias! 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 Ok, todavía, todavía, todavía. Esmeralda, ven acá, ven acá. Esmeralda, está de cumpleaños hoy. Una güeya. Y para celebrar, le llevo a Perriada hasta abajo sin miedo, ¿ok? El novio, tráetelo para acá. Pónganse en posición. Pónganse aquí, pónganse aquí para que todo el mundo los vea. Ustedes acá, vengan ustedes para aquí también. Ok. Ok, la regla es... La regla es que no hay regla. Van a Perriada hasta abajo, ¿ok? Se vale todo, se vale todo, al agarrarle todo se vale aquí. Estamos ready, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres. Ok. El mocillo dice, dice... Dice... Uno... Dos... Un... Dos... Tres... Y... Que te llamaron. Un... Pónganse... Pónganse... Dice... Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, dale hasta abajo, muchacho, hasta abajo, hasta abajo, una bulla pa' los valientes. Ok, 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 la gente del mocillo está puesta pa' un perreo. ¡Data! ¡Data!